Música Hola que tal amigos de youtube Como estan sean bienvenidos a la parte 5 De como hacer esta mansión Si te perdiste las demas partes Estan en la descripcion De este video, tambien te invito A que cheques nuestra playlist Con todas las casas que tenemos disponibles Para ustedes en este canal Asi que nada mis amigos, vamos a comenzar rapidamente Por aqui, asi que ni me ni mas, comenzamos Bien, vamos a comenzar aqui Y vamos a poner esto doble Que sea asi Asi Ven, subimos Uno De este lado tambien Subimos uno Y ahora Utilicemos ladrillo del nether Y ponemos esto Asi Al frente ponemos losa Bien Y ahora Dejandose llevar por este Vamos a contar Cuatro Despues de este Seria aqui Uno Dos Tres Y cuatro chicos Asi De este lado tambien De este lado tambien Seria Uno Dos Tres Cuatro Perfecto chicos Y lo vamos a extender Por cinco De largo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Rápidamente Por aqui Estiramos Todo Vamos a ver Esto tambien Asi chicos Que en total serian Vamos a contar Cuantos serian en total Serian Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Y dieciséis Por Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Perfecto chicos Ahora Rápidamente Aqui Lo que vamos a hacer Es que vamos a utilizar Aqui Arcilla Y vamos a poner Esto asi Que sea Doble Perfecto chicos Y aqui Vamos a hacer Una puerta Aqui Vamos a hacer Otra puerta Y aqui Dejamos Esto asi Aqui Vamos a poner Dos Asi De este lado Tambien Acá Ponemos Dos Esto Lo vamos a Completar Es decir Que sea Asi Doble Aqui Estos Dos Y vamos a subir Aqui Por siete De alto Seria Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Este tambien Asi Y ponemos Ladrillo del nether En el medio Asi De este lado Tambien Es decir Que sea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Subimos 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 Bien De este lado Tambien Perfecto Ahora Ahora Busquemos Busquemos Rápidamente Lo que es Loza Del nether Y vamos a Poner Aquí Una Dos Tres Y ponemos Aquí Uno Dos Tres Bien Aquí Asi Y Arriba Bien Y lo mismo De este lado Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y Conectamos Así Así Y Naturalmente Así Bien Aquí Si gustan Podemos Tal vez Cambiar esto Para que se vea Mucho más bonito Y poner Tal vez Esto en el medio Si me la de más Y poner Aquí Rápidamente Lo que es La puerta Cerramos Aquí Aquí También Que les queda Así Chicos Aquí Vamos a Poner esto Así Bien Y vamos A hacer Aquí Una Ventana De Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bien Perfecto Ahora Aquí Vamos a Comenzar A poner Esto Así Encima Bien Aquí Debajo Y aquí Ponemos Un bloque Completo Perfecto Ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a pasar Estos ladrillos Del nether Por Todo esto Ven Quitamos Este Y ahora Conectamos Así Así Chicos Y vamos a hacer Lo mismo De este lado Chicos Vamos Aquí Rápidamente A estirar Todo Esto Es Mucho Más Fácil Lo Estiramos Bien Entonces Lo que vamos a hacer Es lo mismo Es decir Que aquí Vamos a levantar Este por Uno más Este También Así Aquí Perfecto Tiramos Aquí Esto Y ya Saben Que después De este Contamos Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Aquí Serían Uno Dos Tres Y cuatro Por cinco De ancho Sería Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Bien Hacemos Esto Así Por cinco De ancho Esto Así Aquí También Bien Y aquí Naturalmente Conectamos Vamos aquí A poner Esto Así Y así Lo conectamos Todo Muy bien Si me gusta Chicos Ahora Aquí Va esto Así Por dos De ancho Perfecto Aquí Uno Dos Tres Uno Dos Tres Simétrico Veamos Si lo es Ok Hacemos aquí El marco De la puerta Así Subimos Uno Más Ponemos Aquí Dos Dos El tercero Ponemos Esto Así Aquí Son seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por dos De alto Muy bien Chicos Ahora Ya saben Ya saben Que vamos A poner Aquí Dos Dos Por seis De alto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Subimos Esto Este También Ponemos Este De este Lado También Vamos a Hacer lo Mismo Vamos a Estirar Todo Esto Así Aquí Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Que en realidad Son siete Son siete No seis Así Así Este Aquí Son siete No seis Disculpen Sería así Chicos Como pueden Apreciar Ahora Aquí Arriba Ya saben Ponemos Ponemos Aquí Hasta Acá Este Aquí Bloque Doble Y Y este Lo Conectamos Así Chicos Y Naturalmente Ponemos Esto Esto Sí Veamos Ajá Aquí Sí Aquí Este lo ponemos Bien Se ve Muy Bonito Ya saben Que aquí Uno Dos Tres Aquí Iría Tres Y de este Lado Uno Dos Tres Este aquí Por tres Y Utilicemos Nether Y Lo Conectamos Y Ahora Lo Pasamos Por Acá Así Así Y Bueno Si les Gusta Alguna De Las Casas Que Están Viendo Aquí Checa En La Descripción De Este Video La Playlist Con Todas Las Casas Que Tenemos Disponibles Para Ustedes En Este Canal Anuncio No Pagado Vamos A Continuar Por Aquí Rápidamente A Poner Esto Así Y Así Bien Ponemos Esto Así Y Por Último Así Si Me Gusta Chicos Y Les Va A Quedar De Esta Manera Ahora Chicos Lo Que Vamos A Hacer Vamos A Romper Aquí Rápidamente Este Y Lo Vamos A Subir Perfecto Y Ahora Van A Tirar Esto Así Hasta Aquí Y Lo Vamos A Conectar Bien Aquí También Así Así Chicos Ya Saben Que Este Es Doble Así Y Ahora Aquí De Este Lado Ven Este Es El Frente De La Casa Van Poner Panel En Todo Esto Tienen Dos Opciones O Dejar La Madera O Poner Esto Así Ya Eso Es Cosa De Ustedes Yo Le Voy A Dejar La Madera Y Vamos A Poner Panel Por Todo Esto Así Me Falto Así Y Ahora Utilicemos Losa De Cuarzo Y La Vamos A Poner Alrededor De Toda La Casa Me Encanta Bien Ahora Vamos Aquí Y Como Pueden Apresar En Pantalla Si Miramos Aquí Tiene Un Hueco Bien Vamos A Utilizar Esto Así Y Lo Vamos A Pasar Por Todo Esto Para Que Tape El Hueco Así Que Vamos A Comenzar A Poner Esto Así Bien Y Vamos A Ponerlo Doble 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 Perfecto Y Aquí Vamos A Hacer Un Pequeño Cambio Chicos Aquí Vamos A Quitar Este Y Lo Vamos A Pasar Aquí Detrás Ven Y De Este Lado Hacemos Lo Mismo Quitamos Este Y Lo Ponemos Aquí Detrás Así Chicos Ahora Aquí Tiramos Otra Línea Así Perfecto Y Contamos Aquí 7 1 2 3 4 5 6 7 Como Pueden Aparecer En Pantalla Y Este De Aquí Atrás Lo Vamos A Pasar Por Aquí Así ¿Ven? Y Aquí Contamos 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Mejor Que Les Quede Así Chicos Ahora Aquí Vamos A Poner 4 1 2 3 4 Y Subimos Esto Que Sea Por 2 De Alto Así Entonces Una vez Tengan Esto Lo Van A Conectar Así De También Vamos A Poner Una De 4 Vamos A Subir Esto Es Más Fácil Y Contamos Aquí 1 2 3 4 1 2 3 Y Cerramos Cerramos Aquí Perfecto Por 2 Así Chicos Ponemos Esto Así Y Esto Así Ahora Vamos Vamos Hacer Una De 3 Aquí 1 2 3 Y Conectamos Aquí 1 2 3 De Este Lado También 1 2 3 Cerramos Aquí Muy Bien Ponemos Esto Doble Y Aquí Rápidamente Vamos A Poner 1 2 3 4 5 6 7 Perfecto Así Y Esta La dejamos Así No Lo hacemos Doble Bien Ahora Lo que vamos A hacer Es que Vamos Aquí Rápidamente A poner Arcilla Y Vamos A subir Esto Y Aquí Rápidamente Vamos A poner Esto Aquí Así Y Vamos Aquí A poner Una Ventana De 3 1 2 3 Y Cerramos Aquí Por 3 De Alto Y Aquí Como pueden Apreciar Ya Estamos Conectando Por 3 De Alto Bien Aquí Conectamos Cerramos Perfecto Aquí Naturalmente Sería Otra Ventana De 3 3 Aquí Ponemos El Soporte Bien Otra Ventana De 3 Así Y ahora Vamos De Este Lado Y Repetimos Aquí Rápidamente Ventana De 3 Vamos Vamos A ver Ponemos Aquí Esto Si Estiramos Completo 1 1 2 3 3 3 Así Esto Así Aquí Rápidamente Vamos a Hacer Otra Ventana De 3 Veamos Ok Ok Estamos Mal Este No Aquí Sino Que va Uno Atrás Entonces Sería Así Así Disculpen Y este Aquí Desde Aquí Perfecto Entonces Aquí Hacemos Esto Así Subimos Conectamos Ponemos Este Así Ventana De 3 Si Me Gusta Y Aquí Vamos A Hacer Un Pequeño Cambio Vamos A Hacer Esto Así Y Así Subimos Aquí Y Conectamos Entonces Naturalmente Ponemos Ponemos Esto Aquí Esto Para Que No Se Vea Feo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ponemos Esto Así Y Les Va A Quedar De Esta Manera Ahora Vamos Aquí Chicos Y Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ponemos Aquí Todo Esto Así De Este Lado También Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Rellenamos Aquí Tapamos Todo Esto Así Así Perfecto Ahora Lo que vamos a hacer Es contar Tres Aquí Uno Dos Serían Tres De ancho Así Por dos Aquí También Así Y vamos A poner Aquí Vidrio En este Caso Blanco Que sea Aquí Encima Lo vamos a hacer Así Y así Terminamos De Rellenar Aquí Así Y le ponemos Aquí Loza De cuarzo Alrededor Así Entonces Aquí Hacemos Lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Dos Dos Ponemos Aquí Cristal Encima Lo estiramos Así Aquí También Aquí Ponemos Esto Así Y Le ponemos Esto Así Alrededor Quitamos Aquí La lluvia Bien Entonces Una vez Tengan Esto Vamos A contar Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Rellenan Aquí Y ponen Dos Cristales Más Ya saben Que es Así Así Saben Que Ponen Esto Esto Y Luego Rellenan Así 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 No Ok Aquí Rápidamente Contamos Cuatro Más Uno Dos Tres Cuatro Aquí Ponemos Más Cristal Ya saben Que es Así Y Luego Así Y Alrededor Así Así Que Yo Voy A Rellenar Todo Esto Y Cuando Termine Vuelvo Con Ustedes Y Les Va A Quedar De Esta Manera Así Que Nada Mis Amigos Ya Tenemos El Exterior Completamente Terminado Lamentablemente No Tengo Tiempo Para Más Mañana Estaremos Construyendo El Tercer Piso Y Decorando El Exterior De Esta Casa Si Te Gusto Este Video Por favor Regalanos Un Like Suscríbete A Este Canal Síguenos En Facebook Y Twitter Checa En La Descripción De Este Video Tenemos Muchísimos Links Para Ustedes No Se Te O Checar La Playlist Con Todas Las Casas Que Tenemos Disponibles Para Ustedes En Este Canal Todo Todo Está En La Descripción De Este Video Así Que Nada Mis Amigos Yo Me Despido Yo soy Gio Hasta Un Próximo Video Bye Bye